Hola Hola Me llamo Mario ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo sea? ¡Otra semana en Free Fire! Donato se queja de su pin Si el pin se queda en 50 está bien, si el pin se queda en 60 está bien, pero si el pin va 60, 66, 61 50, 70 ahí está lagueado, ahí está lagueando todo el juego, o sea ¡Ay el pin! ¡Ay mi Dios el pin! ¡Que está lagueado! ¡Chamo! El mensaje más tierno para todas las Sofías ¡Se eliminó Sofía de mierda! ¡Malparía! ¡Hola la embaraza! ¡Que el papá me desaparezca! Dua usando sus armas Piu 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 pi Para jugar con un amigo Pero pues siempre yo lo jugaba solo Y manejaba los dos muñequitos Porque soy una persona independiente Y no necesito de nadie más Para hacer mis cosas Y pues porque no tenía amigos Garena es justo con todas las regiones Garena escogiendo los eventos para la TAM Y me importa un culo Que me digan que sea deshumilde Y me importa un culo Pero la voy a escoger Que asco, palo, bien A ver A ver, saquemos a este A convencer A ver Saquemos a Bueno Este es el campero Saquemos a este 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 Ay no, todos mis suscriptores son bots ¿O qué? Dos mil años más tarde Bueno, dejemos a este Vamos a ver Memory 5 Conseguiré esta escuara Como dijo el gran Tokio Entonces como ya yo aprendí de que la gente, la comunidad jode por todo Si juegas en PC Te dicen que eres malo porque juegas en PC Si juegas en iPhone Te dicen Que pegas porque juegas en iPhone Y si juegas en un Samsung Te dicen que eres malo porque usas DPI Entonces la gente siempre va a hablar mierda De nuevo chila A luego que vivan los dinosaurios Menos este cabrón Tu chingato Madre Comenzaron a hablar mierda De 22 duos que habían Habían 20 que dicen que yo era hacker Y si juegas en el Y si juegas en el